Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach en la Fundación Ijiel Foundation. Hoy, martes 4 de mayo de 2021, vamos a arrancar la clase de meditaciones en la Torah número 22. Entonces, lo que sí voy a hacer es daros la palabra a los alumnos presenciales, expresenciales y no presenciales, internautas, para que empecemos una interactividad de preguntas y respuestas. Luego daré la clase y de nuevo haremos preguntas y respuestas para continuar con una meditación. Así que, bueno, yo estoy preparado. Podéis levantar la mano. A ver. Tú. ¿Quién le levanta la mano para una pregunta? No, nadie. Sí. Yo, maestro. ¿Qué almas van al geinom y cuáles son las que reencarnan en animales no kosher? El geinom es la reencarnación de animales no kosher. Ese es el geinom. Bueno, gracias. ¿Puedo hacer otra? Sí. En el libro de Tobías, cuando salen, cuando parten a su viaje, Tobí y el arcángel Rafael, dice que lo siguió su perro. Entonces, tú me habías dicho que es, que simboliza a los demonios, el perro. Y en los sueños también lo comentaron en el Club de la Redención, te lo preguntaron. Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa que lo siguió? ¿A qué se refiere esto? Pues toda persona que tiene elevación espiritual corre el riesgo de ser atacada por fuerzas negativas, simbolizadas por el perro. Pero como le seguía el ángel Rafael, que es el ángel de la curación, le estaba protegiendo. Entonces, igual que hay ángeles dañinos que te intentan agredir, hay ángeles protectores que te cuidan para que esa agresión no tenga lugar. Ahora, cuanto más estudies Zohar, cuanto más estudies los secretos del cielo, cuanto más hagas meditaciones, más estás fabricando protectores. En México se llaman guaruras. Esa es la respuesta. Bien, más. A ver, Edolfo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre un concepto que explicó en las clases de la joya de la sabiduría de Metatrón, en donde nos decía que los ángeles se alimentaban con la meditación de nuestro nombre de Dios. Corríjeme si me equivoco. Y con nuestras oraciones. Y con nuestras oraciones. Entonces, quería saber profundizar cómo funciona ese, digamos, aparato digestivo, o cómo, o sea, entendemos cómo funciona nuestro aparato digestivo, pero cómo funciona ese alimento, cómo les llega. Pues igual que a un ser humano. Es decir, tú si no te alimentas, terminas en la cama sin poder moverte porque no tienes energía. Un ángel, si no se alimenta, no se va a mover. Pero es que el ángel tiene como misión hacer una carrera de, no sé cómo se llama la palabra, cuando se pasan el testigo de unos a otros, hace 100 metros le pasa el testigo, otro 100. De relevo. Eso es, carrera de relevo. Era la palabra que buscaba. Entonces, los ángeles hacen una carrera de relevo. Agarra en tu oración, se la pasan a otro, se la pasan a otro, se la pasan a otro. Hasta llegar al ángel San Delfón, que las recoge todas y se las da directamente a Metatrón, que luego se las da a Carlos Borjú. Y Metatrón, una vez que las ha recogido todas, las que no son correctas, no se las enseña a Carlos Borjú. Pero para que ellos hagan este trabajo de la carrera de relevo, tienen que tener su propia energía y su propio alimento. Y son las oraciones que haces. Si no, no tienes fuerza para hacer el relevo. Bien, más preguntas. ¿Quién más? Dime, dime, Verónica. En la clase que dio el domingo, hablaba, bueno, me llamaba la atención a mí hace días que en el Ana Bekoa está el nombre que te da fuerza para evitar el habla maliciosa. Y también en esa misma parte está el sustento, el nombre que te ayuda para el sustento. ¿Por qué están en esa misma parte de la Ana Bekoa juntas? ¿Por qué están en esa misma parte de la Ana Bekoa juntas? Ya, 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 ya. Nagi vor dor se, Yehudeha kevachom brem. Entonces, Nagi vor dor se, son las iniciales, Nun gimel dalet, que son los nombres de Dios, Nismaria, Gearia, Doaria, son los nombres de Dios de verdad, que son para el sustento. Y luego pone Yehudeha kevachom brem. Yehudeha kevachom brem. Yehudeha kevachom brem. Tengo que mirarlo, como son los nombres exactos. Entonces, si tú corriges lo malo que ha salido de tu boca, quitas el tapón para que entre el sustento. Entonces, primero pides el sustento. Como cuando el sustento va a entrar, encuentras un tapón, que es todo el asonarado que has hecho. Cuando dices, Yehudeha kevachom brem, Yud hafshin, quitas ese tapón, y entonces ya puede entrar la veraja del sustento. Porque hay que saber que lo que sale malo de la boca es lo que bloquea toda bendición. Por eso va en la misma línea. Bien, más. ¿Más preguntas? A ver, internautas. Preguntas de internautas. ¿Qué inscripción se recomienda poner en la lápida de un ser querido? Yo recomiendo poner salmos que se refieran a la cualidad de ese ser querido. El versículo del salmo que le corresponde. O versículos de salmos que dan paz. O vehículos de salmos que hacen que ganes juicios. Porque el recién fallecido va a pasar ante un tribunal celeste. Entonces ese salmo que pones encima de la piedra le puede ayudar. En una de sus clases se dijo que reencarnamos haciendo el tikún de todas las vidas al mismo tiempo. ¿Eso se refiere a los mundos paralelos? En los mundos paralelos hay otro yo que también tiene su tikún y que también trabaja en el asunto de todas sus vidas. Y como tal, hay muchos yoes. Hay muchos. Pero en realidad no es en los mundos paralelos. Es en el mundo divino lo que hay que ver. ¿Qué es lo que hemos corregido en el mundo divino? Así que no olvidéis que no solo hay un yo. Hay muchos. Con muchas probabilidades de circunstancias. Y todos viven probabilidades diferentes. Solo se sabe en física cuántica. Más. Me sucede que cuando estudio el Zohar en las madrugadas me aparecen que las letras me saltan, se iluminan en color dorado y he visto cómo forman palabras. ¿Esto es normal y por qué pasa eso? Eso es porque el Zohar es interactivo y te está dando un mensaje. Gracias a este mecanismo el Rabino Aslak un día me encontró en España y vino de Israel a España y supo donde yo vivía, cómo me llamaba y llamó a mi puerta, entró y me contó todo lo que me tenía que contar. Porque le pasó exactamente este proceso. Leyendo el Zohar a K2 se le iluminaron letras formando palabras que le dijeron vete a ver al maestro Albert Gozlan y dile esto y esto. Vive en tal sitio y dale este mensaje. Precisamente esto que te está pasando. No es nada raro. ¿Cuáles son los nombres a meditar de cada uno de los signos zodiacales? Bueno, tienes que saber que tenemos 72 nombres de Dios. Cada nombre de Dios ocupa 5 grados en la bóveda celeste y todo el signo horóscopo tiene 360 grados. ¿Qué dividido por 72 te lo da de 5 grados en 5 grados? Tienes que ver en qué cupo de 5 grados has nacido dentro de tu signo. Cada signo tiene 30 grados. Por ejemplo, yo soy Aries, pues hay 6 cupos de 5 grados dentro de Aries. Pues son 5 por 6, son 30 grados. Yo estoy, por ejemplo, en los últimos 5 grados de los 30 grados de Aries. Y ahí hay un Shem de los 72 nombres. Tienes que ir a buscar cuál es. ¿Sería una posibilidad que el cambio de Hanog lo tengamos todos? ¿Sería posible que los ángeles, que son ángeles, fueron humanos, pero al crearlos Dios tenían el entendimiento superior y por eso mismo son transformados en ángeles? ¿Es correcto? No. No es correcto. No sé dónde he sacado toda esta información, pero no tiene que ver con los secretos del cielo que yo enseño. La historia de Hanog ocurrió solo dos veces en la historia. Una es Hanog, que se transformó en Metatrón, y Eliaunabí en Sandalfón. Punto final. ¿Un alma quien es producto de un embarazo por inseminación artificial ¿tiene algún tipo de alma diferente a las que son concebidas vía relación sexual normal? Completamente diferente. Porque tiene el tipo de alma de lo que pensaba la persona que estaba manipulando los tubos de ensayo. Eso no se llama amor. Referente a los donativos para la elaboración de un Sefer Torah, una pregunta con mucho respeto. ¿Es necesario saber qué letra le correspondió a uno o así sin saber qué letra es mejor? No necesita saber qué letra porque todas las letras se concatenan. Están todas ligadas las unas con las otras. O sea, queda igual una que otra. Están todas ligadas. Es como un eslabón de una cadena. Si quitas un solo eslabón, la cadena ya no es cadena. Si varón y hembra los creó, fue un solo cuerpo dándose la espalda. Entonces, ¿es lícito para la cabalá que un varón tenga más de una mujer en un matrimonio o fuera del matrimonio? ¿Por qué Hashem es uno y la comunidad de Israel son muchos? ¿Con la condición que no pierda su semen en vano? Muchas gracias. Bueno, la poligamia la hemos visto en los patriarcas. Pero los patriarcas no eran polígamos por razones de erotismo, ni de pornografía, ni de plazor sexual. Su nivel espiritual era de tal nivel que ese tipo de poligamia era porque tenían instrucciones de bajar almas especiales a la tierra. Si te consideras del nivel de Abraham, de Isaac y Jacob, puede ser polígamo. Pero tienes que tener ese nivel. Y créeme, hoy en día no hay ese nivel. Así que no somos polígamos, somos monógamos. He oído hablar en otros vídeos de cabalá, de cabalá positiva y cabalá negativa. De los oscuros, ¿eso existe y en qué consiste? Mira, te voy a explicar lo que son los oscuros, para que lo entiendas. Es cabalá muy grande, no entendida y adulterada. Con tipos de versículos a quienes faltan letras, en donde las permutaciones no son correctas, donde han oído la música y no se sabe la letra. Eso es lo que se llama oscuro. Es decir, una cacofonía cósmica. Esos son los oscuros. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Creen que están diciendo palabras cósmicas y no están diciendo nada, porque esas palabras no son completas, no son correctas. Y por eso no mueven fuerzas buenas. Las fuerzas buenas es cuando todo es íntegro. Y lo único que es íntegro son las Midot y la Torá. Y los códigos correctos de la Torá. Eso es íntegro. Lo que llaman Torá oscura o cabalá oscura. O los cabal. No tienen ni idea, ni idea de lo que es la cabalá. La cabalá lo primero que hace es dar un corazón tierno. Es compartir y no quitar. Es dar con mucho amor. Es dar un amor infinito. Y es respetar a las personas. Es no hacer cortocircuitos sexuales. Bueno. Cabalistas de verdad. Os puedes contar en las líneas, en los dedos de una mano. No te vas a creer. Mucha gente se apunta y se dice. No, no. Yo soy cabalista. Empiezan a hacer cosas adulteradas. Mezclar cosas que han buscado en un libro de brujería. Con otro libro de no sé qué. Y lo único que dan son resultados adulterados. Yo ya he dicho que una botella de vino kosher buena. Le pones una gota de veneno. Esa botella ya no te sirve. En cuanto adulteras. Adulteras. Una sola mitad. Un solo concepto de la Torah real. Ya estás haciendo fuerzas oscuras. He estado escuchando sus vídeos. Y quería saber si yo digo amén a las oraciones, por ejemplo, de la Ketoret. Que yo estoy escuchando. Que ora, por ejemplo, su hijo. Si yo digo amén, ¿es como si yo la hiciera? Sí. Cien por cien, sí. ¿Es normal escuchar voces durante las meditaciones o debe existir preocupación por intromisión de entidades no deseadas? Si estás metida en un magendavid, no vas a escuchar voces indeseadas y las que escuches serán lícitas. Última pregunta. ¿Por qué la cantidad de mujeres en el mundo es numéricamente superior al número de hombres? ¿Qué secreto esconde esto, además de lo que nos enseñó sobre quién llega primero en la relación sexual? Muchas gracias. ¿Qué bonita pregunta? Nunca me la habían hecho. Pues ¿sabes dónde tengo yo la respuesta? De cuando yo estudiaba económicas en París. De ahí tengo la respuesta. Un profesor de económicas me dijo que la tierra daba mucho más de lo que uno le aportaba. Tú a la tierra le puedes traer una semilla y la tierra te puede dar un árbol lleno de frutos. Por eso la vida nos ha dado más mujeres que hombres. Porque nos ha dado mucho más fruto que lo que nosotros aportamos. Pregunta. Tenía una con respecto a lo que dijo Verónica en la pregunta sobre... ¿Cómo era? Entonces, una es Parnasa, entiendo yo, los primeros tres letras. Y la segunda es la corrección de la mano boca. La sonara. La sonara. ¿Habría la misma equivalencia para el Zerale Vatala? ¿En un mismo versículo o algo así? No. Pero sí que está en la mida. Y había estudiado en una de las meditaciones, bueno, de hecho vienen siempre tres, que se meditaba Hed Bed Vav, Bet Yud Tet, si no me equivoco, y Yud Hav Shin. ¿Cuál era la diferencia entre esos dos primeros nombres? Bet Yud Tet es para quitar los demonios que vienen a colación del Zerale Vatala. ¿Hed Bed Vav es para corregir las fisuras del Zerale Vatala y Yud Hav Shin es porque la mala boca también hace un Zerale Vatala de nivel superior. Vamos a recuperar un poco lo que dije en la clase anterior para seguir con el concepto siguiente. Los salmos del rey David son los que más testimonian términos relacionados con las meditaciones y las contemplaciones llamado Yud Bonenut Kabbalit. Es decir, que si queremos buscar referencias de meditaciones en la Kabbalah, las vamos a encontrar en la Torah, pero sobre todo en los salmos. El salmo 119 es el que más manifiesta prácticas de meditación. Vamos a ampliar después el tema del salmo 119. Los salmos se llaman Teilim y tiene como raíz la palabra Halal. Halal significa vacío. Lo que hace referencia a la dimensión del vacío de los cinco sentidos, en donde está la sede de la profecía. Es decir, que para acceder a las dimensiones divinas hay que cerrar los cinco sentidos para abrir otros sentidos que son extrasensoriales. Entonces cerramos los ojos, pero abrimos la visión extrasensorial. Cerramos el oído, pero abrimos el oído extrasensorial. Y así todo en extrasensorial. La sabiduría kabbalística nos enseña que para acceder al despertar espiritual se utilizan los salmos del rey David, los cuales conducen al Ruach Hakodes, es decir, al Espíritu Santidad. Entonces, mi maestro Yijiel, que de feliz memoria, me dijo, antes de empezar a meditar, si quieres te puedes sentar a leer salmos. Eso calienta el alma como un preludio a la conexión con Dios. Y es exactamente lo que está diciendo aquí. Halal demuestra que se sorpasa la conciencia normal para acceder a la percepción de luz espiritual. Cuando se leen salmos con sus shemot, manifestamos un tipo de glorificación que nos lleva a un despertar por la vía del olvido de uno mismo. Es decir, cuando nos concentramos en los nombres de Dios que están dentro de los salmos, y eso lo hemos hecho en algunas clases que hemos dado sobre las meditaciones con Kabaná. Ahí hemos dado los nombres de Dios que estaban escondidos en los salmos. Llegamos a olvidarnos de uno mismo. Esa concentración en los salmos anula nuestro ego. En otros términos, nos vaciamos de nuestro ego para conectar con nuestra alma, la cual está vinculada con Akavos Barujú. Entonces, muchos me preguntan, ¿cómo hago para quitar mi ego? Tu ego no lo tienes que destruir ni nada, pero lo puedes anestesiar durante el tiempo que haces las lecturas con Kabaná de los salmos. Y aquí viene, los salmos 90 al 100, 90, 91, etc., hasta el salmo número 100, fue escrito por Moshe Rabenu, no por el rey David, en estado de profecía. Y como están impregnados de esa elevación, a nosotros nos ayudan a conseguir la iluminación del Ruach HaKodesh, es decir, del Espíritu de Santidad. Entonces, la diferencia entre el Ruach HaKodesh y la Nevoa, es decir, y la meditación, perdón, la profecía, la diferencia entre el Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh, y la profecía, es que la profecía es una conexión continua. Y el Ruach HaKodesh es una conexión intermitente. Entonces, la palabra Halal se utiliza mucho cuando alguien no cumple bien el Shabbat, se le dice que ha hecho Hilul Shabbat, es decir, ha vaciado el Shabbat. Con el mismo propósito de vaciar los sentidos, ya hemos visto que Halal es para vaciar los sentidos, y para también vaciar el ego, para conseguir iluminación, con ese mismo propósito, se compusieron los salmos. O sea, el rey David y Moshe Rabenu, cuando compusieron los salmos, querían enseñarnos a vaciar nuestro ego. Ahora, secreto. Los salmos que empiezan por la expresión Mismorle David, fueron creados para despertar el Ruach HaKodesh. ¿En quién? En aquel que los recita y estudia, y los medita con sus nombres de Dios, con los Shemot. Los salmos se insertan en el propósito de conectar con la profecía y la mística, Mismorle David. Pero los salmos que pone Le David Mismor, es cuando una persona ya es profeta. Entonces, ya era profeta cuando compuso los salmos Le David Mismor. Pero si empieza Mismorle David, es para conseguir la profecía. Y si es Le David Mismor, ya había conseguido la profecía. El salmo 91 es llamado el salmo de los que están abrumados. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Porque hoy en día, toda la humanidad está abrumada, angustiada, preocupada, asustada. El salmo 91 lo recitó Moser a Benú para protegerse de las fuerzas del mal precisamente cuando fue a por las tablas de la ley. También protege a los místicos de agresiones en sus pensamientos. Y el salmo 7 está concebido para adquirir el espíritu profético. Este salmo, el 7, es compatible con la meditación cabalística para acceder a la conexión con el mundo divino. El salmo 119 da acceso al mundo espiritual, trascendiendo el mundo físico. Y aquí tengo que dar muchas explicaciones. Tenéis que saber que las cifras del 1 al 6 nos llevan al mundo material. Porque cualquier objeto que tenga 6 caras tiene volumen, es decir, altura, anchura y profundidad. Por ejemplo, un dado. Un cubo. Tiene sus 6 caras, es la materia. Si a la materia le pones un alma, pues has trascendido la materia y ya hay algo de espiritualidad. Es la cifra número 7. Por eso Shabbat es el séptimo día. Pero como llegues al 8, y 8 se dice Shemone en hebreo, que es el seruf, la permutación de la palabra Neshamá. Y que es la permutación de la palabra Mishnah. Y que es la permutación, he dicho, es como la Neshamá. Es decir, llegas al alma. Al alma, es decir, directamente al mundo divino. Y el alma se alimenta de espíritu. Es decir, 8 ya va al espíritu puro. Así que 6 es materia, 7 es alma, 8 espíritu. Fijaros que el Salmo 119 está compuesto de las 22 letras, una por una. Cada letra tiene 8 versículos. Y todos empiezan por esa misma letra. Por ejemplo, el Salmo 119 que empieza por la letra Aleph, tiene 8 versículos que empiezan por la letra Aleph. El Salmo 119 que empieza por la letra B, tiene 8 versículos que empiezan por la letra B y así sucesivamente. Lo que quiere decir que leyendo 8 versículos, más 8 versículos, más 8 versículos, de diferentes letras vas componiendo un mensaje. Entonces, si por ejemplo quieres Shalom en tu casa, puedes poner la palabra Shalom Abayit. Te vas a la letra Shin, lees los 8 versículos que empiezan por la Shin. Te vas a la letra Lamed, de Shalom, 8 versículos que empiezan por la Lamed. Te vas a la letra Vav, de Shalom, 8 versículos, los lees. Y vas a la letra Mem, 8 versículos de la letra Mem, y así hasta Shalom Abayit. Pero si dices que quieres dinero, por ejemplo, hemos dicho Nagi Bordor She, que son los nombres de Dios de Nismaria, Gearia, Doaria, Nun, Gimel, Dalet, pues puedes hacer la letra Nun, 8 versículos, la Gimel, 8 versículos, la Dalet, 8 versículos, y acabas de hacer una super bendición que ha activado el espíritu dentro de tu alma del poder del dinero. También puedes hacer frases como con ese Salmo 119, como por decir Ten Li Gen, Dame gracia, para gustar. Ten Li, Dame, ten es da, li a mi, da a mi, ten li, gen, gen es gracia. Entonces puedes leer la frase en el Salmo 119, la, 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 la tab, la nun, la lamed, la yud, y la jet, la nun, ten li, gen, vas fabricando la expresión que tú quieras, estás hablando con Dios, porque como cada letra tiene 8 versículos, pues has trascendido el mundo físico y estás hablando en el mundo divino. El 8 es tan importante que la circuncisión se hace el octavo día porque el cuerpo del bebé ya son seis, altura, chura y profundidad. El alma del bebé ya son siete, ha pasado un Shabbat y la circuncisión ya es el espíritu dentro de esa alma y por eso se hace la circuncisión en ese momento es la alianza con Dios. El nombre de 72 letras, yo no hablo ahora de los 72 nombres de tres letras, no, el nombre de 72 letras que está compuesto del nombre de las 12 tribus a las que se le añade la expresión Shifte Yesurum. Shifte Yesurum tiene como poder dar acceso al estado profético. Entonces tienes las 12 tribus. Cuando has terminado de pronunciar las 12 tribus añade Shifte Yesurum y te sale un nombre muy largo de 72 letras. El pectoral del Kohen Gadol que se llama Hosen era una de las ocho vestimentas que llevaba. Ya estamos otra vez con el ocho. En el Hosen estaban 12 piedras. Detrás de cada piedra había un pergamino con seis letras. Veremos cuáles eran esas letras. Que si suman las seis letras detrás de cada piedra multiplicado por 12 letras perdón por 12 piedras te dan 72 letras. Detrás de las 12 letras había un pergamino de seis letras. 12 piedras por seis letras 72 letras. Y ahí estaba el nombre de 72 letras que eran las 12 tribus más Shifte Yesurum. ¿Qué pasa? Que el Kohen Gadol hacía una pregunta a Carlos Barujú y a Carlos Barujú utilizaba ese teléfono místico para contestar al Kohen Gadol. ¿Cómo hacía? Hacía que se iluminaran las letras en un orden. Como el Kohen Gadol sabía qué cupo de seis letras había detrás de cada piedra según el orden que se iban iluminando las piedras iba componiendo la respuesta al Kohen Gadol de lo que a Carlos Barujú le quería contestar. Y así comunicaba directamente con a Carlos Barujú fuera su teléfono. Y eso se llama los Urim y los Tumim. Es decir, las luces y las perfecciones que se diría al Kohen Gadol como soporte de contemplación es decir, de meditación profética para recibir respuestas del Creador a sus preguntas. Ahora, es bueno recitar diariamente el Salmo 119 para mantener una relación con lo divino de manera continua. También se puede trabajar ese Salmo para la paz en el hogar como hemos visto. Y también ese Salmo sirve para deshacerse de errores cometidos en el pasado. Ahora, otra manera de conectar con el cielo es utilizar un mantra y digo mantra en realidad es una segula pero bueno, en el lenguaje corriente se diría un mantra y repetirlo de manera continua hasta que se produzca la conexión. el Rabi Nachman de Breslef tenía un mantra que era yo tengo otro el mío mi mantra es y yo alergo la última y digo y lo repito hasta que enlazo una vez que he enlazado entonces ya me viene Moshe Rabenu Abraham Avinu me viene Metatron me viene Rabi Akiva me viene Rabi Nachman de Breslef me viene Ram Haal me viene Rabi Neuña Ben Akanah me viene Rabi Shakhluria Rabi Yudashlag me vienen todos me viene Rabi Meir Balanes me viene el Baal Shem Tov me viene Rabi Moshe Cordovero me viene Rabi Abraham Abulafia me vienen todos pero hasta que no vengan todos a la cola a decirme estamos a tu servicio que quieres yo empiezo taf taf ya taf ya taf ya hasta que mi corazón explota pero cada uno tiene que buscar su mantra el mío es este muy bien pues con este secreto personal acabo la clase espero que os haya gustado muy bonito bien preguntas a ver Michelle buenas tardes a todos maestro buenas tardes bien creo que la pregunta obligada sería o si no me quedo clara cuál sería la diferencia entre una profecía a través del pectoral que tendrían los sacerdotes y una profecía venida directamente a través de una meditación o sea cuál sería lo que te viene a través de una meditación es Ruajakodes es decir es una conexión intermitente la profecía es lo que tenía mi maestro Yigiel que no sabía hablar en el presente empezaba a hablar solo de futuro 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 y además de manera continua y me miraba y me decía pues tú vienes de tal encarnación y tú fuiste este y tuviste estos conocimientos y conociste esto y tu hijo es esto y tal y empezaba y enlazaba y enlazaba y te volvía loco esa es la profecía es un profeta empieza a soltar por su boca todo lo que es del otro mundo y lo trae a este mundo y dice pero tú como sabes todo esto y él sigue pum 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 y casi no habla de pasado habla casi siempre de futuro profeta es una cosa exagerada ahora el ruaj hakodes no tú haces una meditación recibes un mensaje luego te tomas un café te vas a tu casa y haces otras cosas eso puntual esa es la gran diferencia lo que recibes por la meditación no es la profecía es el ruaj hakodes es decir es una una conexión esporádica bien preguntas dime Adolfo ahora voy Luis ¿cómo saber cuál es el mantra personal? búscalo yo yo he probado muchos hasta que uno encaja con tu alma y ese que encaja con tu alma no lo sueltas ya yo te puedo dar un montón de ellos pero los tienes que probar muchos maestros tenían por ejemplo Ramjal tenía convocaba un malaj y lo repetía hasta que venía que era Shemayel tú puedes estar convocando un arcángel o un ángel o puedes estar convocando el nombre de Dios yo que sé o una permutación del nombre de Dios también puedo utilizar como mantra la permutación del nombre de Dios de este mes y empiezo hasta que el corazón hace boom pero si el corazón no te hace boom pues no es tu mantra usted tiene que hacer boom a ver Luis Luis espera Michelle dime Luis gracias maestro buenas tardes buenas tardes entonces la pregunta que seguiría cuál es el significado del número nueve porque se repite mucho con sus múltiplos en todo lo que estudiamos nueve es Emet verdad porque su numerología es 441 4 más 4 más 1 ¿cuánto da? nueve nueve es Emet ¿por qué? porque cualquier cifra multiplicado por nueve da nueve así que siempre es verdad más preguntas a ver Michelle voy ahora Iván ya llego Maestro Albert un mantra también puede ser una imagen meditada una letra hebreo sí un nombre la que te haga hacer boom al corazón puede estar probando muchas hasta que enlazas y una vez que has enlazado pues mira bingo a ver Iván justo la pregunta gracias Albert era este boom que hablas del corazón en tu caso nos podrías ilustrar qué emoción conectas tú con ese mantra o qué emoción conectas tú en el momento de hacer esa meditación pues dejo de ser yo de manera consciente y paso a un estado segundo donde donde estoy enchufado es como una lámpara que está apagada y le das al interruptor y de repente se enciende la bombilla pues la conexión con el cielo es que acabas de encender tu propia bombilla y tienes una luz que te está dando todas las respuestas que tú quieras y créeme que como yo enseño necesito mucha mucha luz para poder contestar a vuestras tremendas preguntas y en una palabra ¿cómo describirías esa emoción? porque hay una es fundamental esa emoción en el momento de la meditación todos aquellos que te seguimos ¿cómo describirías tu emoción? pues te voy a dar una respuesta que espero que que te sirva no sé qué edad tienes pero estás cerca de los 50 años ¿no? por ejemplo vamos a decir bien imagínate el placer más grande que has tenido en tu vida piénsalo ahora imagínate quitando todos los disgustos de tu vida todos los placeres que has tenido en tu vida desde que naciste hasta hoy incluyendo los placeres de cuando has comido una comida que te ha gustado cuando te han dicho algo que te ha gustado cuando has tenido una caricia que te ha gustado cualquier cosa dulce que te haya pasado lo sumas todos los placeres que has tenido en tu vida resumidas en un pendrive ¿vale? bueno pues es el uno por mil de lo que siento yo cuando me hace el corazón boom ¿te vale? muchas gracias uno de mis mayores placeres es haberte conocido a ver más preguntas a ver Sandra hola hola a todos mi pregunta es ¿cuál es el objetivo de tener paciencia? porque la paciencia siempre se dice que pues parece una mitad pero si tú quieres estás meditando para pedir por ejemplo para alguien hasta cuándo hay que tener paciencia y yo quiero saber si la paciencia a nivel espiritual si es bueno si es malo ¿qué es? ¿estás preparada? tú mira una actriz que acaba de salir una actriz pop que acaba de salir en la televisión que le han dado una oportunidad de cantar y de bailar ¿tú sabes cuánto se mueve? ¿cuánto baila? ¿cuánto quiere impresionar? eso es el deseo de recibir ese yo no sé cómo se dice en español gigote esa manera de gesticular ahora imagínate una persona que está inmóvil de pie haciendo la mitad ¿qué diferencia con la actriz que no para de bailar y gesticular? ¿verdad? bueno pues el que está haciendo la mitad tiene paciencia la que está bailando no la tiene entonces la paciencia se mide en la quietud ¿cómo eres capaz de quedarte quieta ante una cosa que te haría gesticular? que no te aguanto que te vayas que no sé qué eso es gesticular y la persona y la persona quieta serena pase lo que pase tranquila fácil es tranquilo eso llama paciencia así tú mídete cuánto gesticulas o cuánto estás quieta y ahí tendrás la respuesta de lo que es la paciencia te aseguro que es muy difícil estar quieto muy difícil la mitad es una gran escuela de paciencia la meditación es una gran escuela de paciencia el levantarse de madrugada y estar tranquilo estudiando es una gran escuela de paciencia y eso es a base de estudiar de manera serena y con quietud sin gesticular ahí aprendes lo que se llama la paz interior la paciencia está ligada con la paz interior y a Kadosh Baruj Hu se le llama Erejapaim una mitad de Akadosh Baruj Hu una virtud de Akadosh Baruj Hu Erejapaim ¿sabes lo que quiere decir Erejapaim? Largo en la ira no gesticula no se pone nervioso no se enfada tiene paciencia ¿pero por qué? porque él es el Sod cuanto más secretos tienes más quietud tienes entonces está directamente proporcional la paciencia a tu elevación espiritual en cuanto a cuántos secretos habitan en tu corazón bien bien ¿quién tenía preguntas más por aquí? a ver Eliao sobre el Salmo 119 ya que son ocho versículos se entendería que sobrepasa las interferencias que puedan hacer los los Malajim antes de llegar a Kadosh Baruj Hu al ser ocho y no siete o no tiene nada que ver no tú con ocho llegas a Kadosh Baruj Hu no a Himalajim has dado el salto directamente vas a Kadosh Baruj Hu ok y el orden de los de las tribus para los setenta y dos o sea las setenta y dos letras del nombre de Dios entiendo yo que es del el que está en el libro del Jumash está en el Jumash el cuadrito de acuerdo muchas gracias más ya no hay más preguntas yo dime maestro si 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 te escucho es posible que sintamos ese boom con todas sus mantras y con todas las meditaciones no tienes que buscar el tuyo aquel con el que tú hagas afinidad es tu mantra alma hermana todo el mundo tiene su mantra alma hermana el que va con tu alma no tiene por qué ser el mío yo encontré el mío pero otros han encontrado otro yo probé varios pero no ese que hice yo es el que va conmigo y además en cuanto empiezo a a meditarlo y a pronunciarlo tardo poquísimo en conectar ¿por qué? porque va bien con mi corazón hace boom enseguida y hay otros que no les hace boom tienes que ir buscando cuál es el que te va bien tengo otra pregunta maestro nos comentaste en el club de la redención que el que el Mashiach es todo el alma es todo el pueblo de Israel y que bueno estoy preguntando si comentaste eso y que él hacía teshuva por todo el pueblo de Israel de aquí me nacen dos preguntas ¿qué responsabilidad tiene entonces es el pueblo de Israel? todo lo que ha sufrido hasta ahora para intentarlo sin conseguirlo es como un cojo que cada vez que se pone de pie se cae y un día le dan muletas y por fin ya no se cae pues el Mashiach son las muletas porque el pobre ya no se mantenía con sus patas ¿vale? y la segunda es en las clases de las joyas de Metatrón comentaste que que uno de los nombres de Metatrón es Israel ¿tiene algo que ver con esto o eso significa otra cosa? claro es que Israel es Rosli mi cabeza es el nivel más alto de conexión el seruf de Israel es Rosli mi cabeza es decir la parte más alta muy bien vamos a hacer una pausa para un café y ya volvemos con la meditación vamos a pasar a la meditación con este nombre Ain la semilla del amor y vamos a meditarla porque ¿qué queremos? queremos insertar dentro de nuestro corazón la energía de amor de Akadosh Barujo porque nosotros vamos a amar con esa semilla de amor no con lo que nosotros queremos que es amor nosotros queremos canalizar el amor de Akadosh Barujo no queremos amar de otra manera porque amar de otra manera se llama posesión no queremos poseer queremos amar bien pies paralelos en el suelo manos palmas boca arriba respiramos tres veces profundamente nos vemos dentro de un maguen david de color oro del tamaño de un planeta enfrente de nosotros tenemos otro maguen david de color oro del tamaño de un planeta es una pantalla y en esa pantalla vamos a llamar las letras que se presentan en blanco llamamos la letra la iluminamos otra vez la letra la iluminamos llamamos la letra la iluminamos ya tenemos iluminados unimos las tres llamas la g la g y la ayn que salen por el pico superior de la estrella david que actúa de pantalla es atraída por el pico superior de la estrella david donde estamos hospedados y esa luz va a entrar en nuestro cráneo iluminando el cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado sube al corazón sube al cerebro baja el corazón sube al cerebro baja el corazón sube al cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro nos cargamos del amor divino para luego repartirlo de una manera benéfica para todos los seres humanos sale esa luz por el pico superior de nuestro cráneo y se forma una nube de luz a nuestro alrededor que luego se descompone en copos de luz que va a imantar nuestra aura ahora somos imanes de atracción magnética de energía de amor divino ahora nos ponemos en coro ponemos la tierra en el medio y vamos a proyectar desde nuestro tercer ojo una luz violeta que va hacia la tierra cargada del amor divino y esa luz violeta se va a hospedar en el corazón de todos los seres humanos ahí tenemos a Metatrón, Sandalfón y Mashiach supervisando esta meditación y podéis tener una libre conversación con ellos y la luz violeta que va a estar estábamos en esta y que va a ser Gracias. Ahora respiramos tres veces profundamente. Abrimos los ojos. Muy bien, pues el que quiera contar su experiencia para compartirla con los demás, adelante. Akkadur Baruj Hu ama a través de nosotros, es lo que he sentido. Es decir, que somos como un dúo donde pasa su amor y es el que quiere. Ajá, vi algo muy parecido. Vi la luz de Akkadur Baruj Hu que llegaba a nosotros y se proyectaba al mundo a través de nosotros. En una luz muy potente, destellante como estrellas en el mundo. Vi el número 7 y el nombre Lamed Lamed G. Vale. A ver, levantad la mano al que quiera hablar. A ver, Emi, te escucho. Lo curioso de esta meditación es que normalmente esas chispas caen encima de uno y yo no he tenido esa posibilidad. Me ha salido una luz muy grande del corazón hacia la tierra y era la letra Aleph encendida y se posicionaba en la tierra. Y también he notado a Sandalfón muy presente. Muy bien. Más. A ver, Isabel, te escucho. Cuando nosotros proyectamos la luz violeta, la luz violeta llegó al centro de la tierra. Y en ese momento hubo como una especie de efecto rebote hacia nosotros donde nosotros cambiamos de estado. No puedo definir lo que es, pero nosotros mismos cambiamos de estado. Y es cierto que también he recibido directamente la luz de acá del perrojo sobre nosotros. Muy bien. ¿Alguien más? No, pues tú. ¿Saron? Sí, yo he oído Ahabá, Ahabá y luego había una unión entre todos los seres humanos porque Ahabá era como que estábamos todos en unión y era Ejad. Entonces, pues he sentido una paz enorme y también que era el fin del miedo. Es decir, que cada persona se disolvía todo el miedo que podía haber estado inculcado por alguna cosa, por ese amor tan maravilloso que venía directamente de Acados Brojo. Muy bien, pues es verdad. Hay que vivir con miedo, hay que vivir con miedo, hay que vivir con amor. Así que hemos inyectado amor en todos los corazones de todos los seres humanos. Muy bien, pues hasta la próxima vez. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.